Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos video de martes con lo mejor de la información del mundo fútbol y el repaso de un partido, sí, el del Barcelona. Está todo listo para el sorteo del Mundial de Clubes 2025, sorteo que se realizará este jueves y donde se definirá en los 8 grupos de 4 equipos cada uno. Tenemos entonces 4 bombos. El bombo 1 está conformado por los 4 equipos mejor clasificados de Europa, el City, el Real, el Bayern y el PSG. Junto con los otros 4 mejor clasificados de Sudamérica, Flamengo, Palmeiras, River y Fluminense. En el bombo 2 están el resto de equipos europeos, Chelsea, Dortmund, Inter, Porto Atlético, Benfica, Juve y Salzburg. En el bombo 3 están los 2 representantes restantes de Sudamérica, Boca Juniors y Botafogo. Junto con los 2 mejores equipos clasificados de Asia, África y América del Norte, Central y del Caribe. Allí están el Al-Hilal, el Uslan, el Al-Huidad, Monterrey y Club de León. Por último, en el bombo 4 están los otros 2 equipos representantes de estas zonas, Asia África y América del Norte, el representante de Oceanía y el anfitrión, el Inter Miami. Pasamos al partido del día. El Barcelona visitó al Mallorca por la fecha número 19. Un partido importante si el Barça quería seguir siendo el líder, pues tenía no solo un punto al Madrid que mañana tiene su turno. Así que si no querían que los empataran o los superaran en puntos, hoy debían ganar. Flick optó por darle suplencia a Robert Lewandowski y explicó que lo hacía para dejarlo descansar. Entonces puso a Ferran Torres en punta, acompañado atrás de Rafinha, Dani Olmo y la Minyamal. 12 minutos necesitó el tiburón para abrir el marcador, aprovechando la pifia de la defensa del Mallorca. Sin embargo, la ventaja duró hasta el minuto 43 cuando Muriquí empató el partido y se fueron al entretiempo uno por uno, luego de que Rafinha perdiera esta oportunidad, pero no las perdió en la segunda parte. Peinal al 56 y adentro al 74, que obra de arte el pase de la Minyamal y Rafinha marcó así su doblete. Frenkie ponía la goleada al 78 y al 84, él mismo la salvó para asistir a Pau Víctor. Goleada 5-1 del Barcelona y resucita el Barça de Hansi Fleck. Jugado ya el partido del Barça, mañana es el turno para el Real Madrid visitando al Atletic y en la convocatoria tenemos la inclusión de Chohameni, quien vuelve a recuperarse luego de cuatro partidos. Eso sí, Ancelotti en la conferencia de prensa previa no avanzó dónde jugará, pues podría usarlo en la defensa dadas las numerosas bajas, pero destacó la presencia de Raúl Asensio. Me ha sorprendido, siempre está tranquilo y tiene la madurez para afrontar cualquier situación de juego. Se muestra seguro y ya ha superado la prueba de fuego, así que se ha ganado un puesto dentro de la plantilla. Dijo el DT y también habló sobre el gesto de Mbappé al cederle el penal a Bellingham en el partido pasado. Nosotros lo vemos como un acto de responsabilidad y de altruismo. Estos son dos aspectos para nosotros muy, muy importantes. El altruismo de un gran talento como Mbappé es un acto que valoramos muchísimo. ¿Y quién tirará los penales? Mañana elegirán los dos, Bellingham o Mbappé, uno de los dos va a elegir que está en mejor condición. ¿Qué sucede entre Pep Guardiola y Kevin De Bruyne? Pues sucede que en medio de la crisis del Manchester City, tras seis derrotas y un empate, el entrenador no ha puesto su voto de confianza en el belga. Luego de que volviera de una lesión que lo mantuvo por fuera a finales de septiembre y todo octubre, Guardiola no ha vuelto a iniciar un solo partido con Kevin, jugador que en las temporadas pasadas fue uno de los más determinantes y ahora entra al campo en la parte final de los partidos. Pues en la prensa inglesa ya se están preguntando si hay alguna fractura en la relación de estos dos. Y al menos Jamie Carragher, ex de Liverpool, esto comentó sobre la situación. Kevin ha sido el mejor jugador de las últimas cinco temporadas, pero ahora no es titular en ningún partido. No quiero causar problemas al Manchester City, pero algo no está bien entre ellos. Su contrato termina este verano y aunque sé que ha tenido lesiones, es extraño que no esté en el equipo cuando ya está en forma. Decía el inglés y como dice, Kevin De Bruyne terminará su contrato en junio del próximo año, por lo que especulaciones afirman que su falta de presencia en el campo se debe a que ya se terminara su ciclo con el Manchester City. Pep Guardiola, por su parte, previo al encuentro de mañana del Nottingham, habló sobre la situación de Kevin y dijo, está más cerca de estar en plena forma y ha estado incluso mejor que en los últimos días. Guardiola además en rueda de prensa contestó, así estarán activos en el mercado de fichajes de invierno y esto dijo, depende de la posición de la plantilla en ese momento, hablaremos en enero. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Con esta mala racha el City debería acudir al mercado? Pep, entre otras cosas, también habló sobre la situación de la portería, pues recordemos que en el último partido sentó a Ederson y puso a Estefano Ortega. Ederson es nuestro número uno, Estefano Ortega el número dos, pero quizás Estefano continúe. Veremos mañana y en los próximos partidos qué pasa. Fueron las palabras de Pep. Tenemos definidos los enfrentamientos para la tercera jornada de la FA Cup, que se disputará entre el 11 y el 12 de enero, y es que tan temprano ya tendremos casi que una final adelantada. El Arsenal y el United se verán las caras apenas en esta fase y solo uno de los dos avanzará. Justamente son los equipos más ganadores del torneo más añejo del mundo. Los Gunners campeones 14 veces y los Red Devils 13 veces. Sin duda el partido más interesante en esta fase, pues a los otros equipos de nombre de la Premier les toca un camino más sencillo. El City enfrentará al Salford de cuarta categoría, el Liverpool también a un equipo de cuarta, el Accrington, igual que el Chelsea que enfrentará al Morkham. Otro duelo de Premier en esta fase será el Aston Villa vs. West Ham, una Emery contra Julian Lopetegui. Y volvemos a hablar del duelo entre el Arsenal y el Manchester United, pero el de mañana por Premier League en el Emirates Stadium, porque se puede venir el debut de Leni Lloro. El jugador viaja con el equipo y Rubén Amorim confirmó que el fichaje que costó 62 millones de euros y se lesionó en pretemporada, está en un buen momento, aunque eso sí, deben tener cuidado en su regreso al campo. Mohamed Solani, el último partido ante el Manchester City, dijo que probablemente se había sido su último encuentro en Anfield ante los Citizens portando la camiseta red. Y sobre esto fue preguntado a Arnaz Lott en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Newcastle y esta fue su respuesta. Tras la ureoma de los 115 cargos que tiene el City, dijo que no era el lugar para él para hablar del contrato de Zayla y es que como les dijimos ayer, ya el futuro del jugador empieza a estar en boca de varios clubes, entre estos el PSG, que aunque en varios diarios ingleses confirmaban que las conversaciones estaban avanzadas, el mismo nacional que la IFI salió a dar declaraciones sobre este tema y dijo Es un jugador fantástico y sorprendente, pero sinceramente nunca hemos considerado a Zayla. Sabemos que a cualquier club le encantaría tenerlo, pero este rumor sobre nosotros simplemente no es cierto. La Atalanta continúa en una racha imparable. No pierden desde el 24 de septiembre y enfrentando a la Roma para cerrar la fecha número 14, dejaron el resultado 2 por 0. Martín de Raúl puso el primero y Nicolo Zanielo marcó el segundo para ser efectiva la ley del ex y de qué manera. Celebración más que fusiva con sacada de camiseta incluida. Fue su primer gol en la serie vistiendo la camiseta de los de Bérgamo, pero recordemos que estuvo 5 años con la loba. La Atalanta sí es escolta del Napoli a solo un punto y su temporada no solo va bien en el Calcio, sino que también en la Champions, pues son quintos en la tabla e invictos. Javier Mascherano ya aterrizó en Miami y fue presentado hoy ante la prensa como nuevo entrenador del Inter. Y hablando sobre su relación con Leo Messi, dijo La relación que tengo con Leo, y no lo voy a negar, es de amistad por todo el tiempo que hemos jugado y porque nos conocemos muchísimo. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.